Y aquí vamos a empezar, yo creo que este, en lo que empezamos a agarrar, como se dirá, calorcito o calentando motores, vamos a saludar aquí al auditorio, no sé quién esté, pero buenas noches, ¿cómo están? Les hablamos del canal de Testudo, les habla Giovanni, les habla Alfredo, y esta tarde noche tenemos con nosotros un invitado especial, un invitado de lujo, nuestro querido hermano Guido Rojas, que ha estado muy activo en las redes últimamente, varios los seguimos, y bueno, pues quisimos darnos la oportunidad de conversar un poco más en vivo y en directo, acerca de, bueno, pues cuáles vienen siendo las inquietudes que tenemos como católicos, de acuerdo a la experiencia personal que tenemos. Guido, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, bendiciones a ti Alfredo, bendiciones a Servidor, a todo el canal Testudo, a Gibran y a todos los demás, un saludo fraterno aquí desde la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, Colombia, y pues muy agradecido por esta invitación, ya algunas veces anteriormente me han hecho, y me siento en casa, y completamente también muy de acuerdo con lo que ustedes hacen. Gracias, bendiciones. No, ¿qué crees? Que de repente damos unas metidotas de pata, pero bueno, ahí vamos caminando poco a poco. Y pues más o menos para ir entrando en materia, habíamos platicado acerca de que, bueno, pues lo habíamos visto en las redes, y por ahí estabas poniendo unos posts en los que más o menos comentabas acerca de la mala implementación de algunas prácticas de la iglesia, y yo te, y yo te, y yo te comenté, o yo te propuse que por ahí revisaras que era Presbiterium Ordis, y la Lumen Gentium, ¿no? Acerca de más o menos cuáles vienen siendo las enseñanzas de la iglesia. Déjate, déjate, ahí suena un ruido algo feo, no sé si se ha ido, pero bueno, ahí avisen. Este, en algún momento yo tuve oportunidad de estudiar, por ejemplo, todos los documentos del Concilio Vaticano II, y un ejercicio que nos ponía el maestro de donde yo estudiaba, nos dijo, ¿qué le cambiarían al Concilio Vaticano II? ¿Qué? ¿Qué palabra, qué letra, qué coma, qué punto? Y no, pues ahí estábamos, y a darle duro. Entonces, fíjate que yo tuve esa oportunidad, y entre varias personas, pues no le encontramos error, y bueno, pues más o menos ese sería el aspecto con el que yo empiezo, y pues no sé, a mí me gustaría saber tu opinión acerca, por ejemplo, ahora sí, de los tesoros de la iglesia que tiene a través de esos documentos magisteriales, que efectivamente creo que comprendemos que como humanos, y de repente las autoridades, pues no lo implementan lo mejor posible, pero bueno, pues ahora sí que nos gustaría saber tu pensamiento, tu opinión. Adelante, Guido. Bien, a mí me parece muy interesante el Concilio Vaticano II, de hecho, aquí lo tengo, yo también lo estudié completamente, o sea, yo conozco lo que es la doctrina de la iglesia católica, porque me ha dado la tarea de analizarlo, y yo pienso que el Concilio Vaticano II es uno de los mejores documentos de la iglesia en los últimos tiempos, es un documento profético, que tiene la unción del Espíritu Santo, que se dio en un contexto muy interesante, porque había que analizar también quién fue el Papa Juan XXIII, el que llamamos el Papa Bueno, Giovanni, Ángelo Giuseppe Roncalli, él era un Papa de origen humilde, sencillo, llegó a ser Cardenal de Venecia, y después llegó a ser Papa. De hecho, creían que iba a ser un Papa de transición, porque ya era una persona de edad avanzada, y venía de reemplazar a un pontífice como fue Pío XII, Eugenio Pacelli, que era de la nobleza, de la aristocracia romana, y cuando alguien le preguntó a este hombre, sencillo, humilde, una lumbrera como fue Pío XII, hay algunos que piensan que él también había deslumbrado sobre el Concilio Vaticano II, un hombre que podía hablar de ciencia, de astronomía, de física, de teología, de Biblia, que hablaba varios idiomas, y alguien le dijo que qué iba a ser este humilde y sencillo hombre para tener el cargo de vicario de Cristo de este Pío XII, y él decía ser completamente contrario a lo que él fue. ¿Por qué? Y eso que nos da a entender, que cada Papa, al igual que cada santo, cada hombre de Dios tiene su propio carisma y tiene su propio liderazgo y su propia forma en la iglesia. Entonces hay una anécdota muy interesante que dice que una vez, Juan XXIII, como le decíamos, era considerado un Papa de transición, una vez en su aposentos o en su oficina, dice que abrió las ventanas y dijo que era necesario el ayornamento, es un término italiano que va a entender la puesta al día, que entrara algo fresco a la iglesia. Porque el problema de la iglesia católica es que es una iglesia a veces enquilosada, demasiado jerárquica, demasiado piramidal, no muy da los cambios. Entonces esa fue la idea. A alguien se le ocurrió, le pareció una locura, pero en fin y al cabo se dio el Concilio Vaticano II, que se inauguró el 8 de octubre del año de 1962, participaron más de 2.000 obispos de todo el mundo, y fue clausurado por su predecesor, que también son santos, que llamaba Giovanni Battista Montini, ese también era de origen aristocrático, que fue Pablo VI. Cuando murió Juan XXIII, él dijo, no vamos a ir a la tumba, sino a las ideas de él. Entonces él clausura el Concilio Vaticano II el 8 de diciembre del año de 1965. Es el 21 Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica, que tiene unas constituciones muy importantes, unas declaraciones, unos decretos, en total son 14, 17 documentos, todos muy importantes, muy interesantes. Entonces, el problema, a mi parecer, a mi humilde opinión, porque yo siempre, cuando doy estas opiniones, las doy solamente en mi foro, y en mi foro de debates, y en mi foro personal, digo, son opiniones personales. Yo no soy una voz autorizada de la Iglesia Católica, no soy parte de la jerarquía de la Iglesia, ni mucho menos, son simplemente opiniones personales que las puede dar en cualquier persona, en los medios de comunicación. Entonces, en resumidas cuentas, lo que me, mi experiencia, pues de más de 30 años en estas cosas de la Iglesia, el problema, no solamente el Concilio Vaticano II, no todos los documentos de la Iglesia, es que muchas veces se queda en letra muerta. Ese es para mí el gran problema. Creo que ya va a ser casi 60 años del Concilio Vaticano II, el próximo año, y algunos piensan que todavía no se ha estrenado. Ese sería más o menos, a rasgos generales, mi percepción del Concilio Vaticano II. Muy bien, empezamos con los garrotazos. Dice ahí, ¿tú cuál crees que sería el, ¿cómo se llama? El error más notable ahorita del Concilio Vaticano II, o bueno, no el error, sino el, no el Concilio Vaticano II propiamente como error, sino la implementación del Concilio Vaticano II en este momento. ¿Tú cuál crees que sería la situación más delicada, más grave, por la cual no se ha podido llevar a cabo? ¿O qué eje sería? No sé, me gustaría decir, ¿sería dogmático, pastoral, tal vez disciplinar, o la presencia de más laicos dentro de la Iglesia, o lo que tú decías por ahí acerca del clericalismo? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que es eso. Si uno ve el Concilio Vaticano II, ese es un profético porque se habla también de la apostolada de los laicos, se habla de la misión de los laicos en el mundo moderno, se habla también de los medios de comunicación. Acordémonos que hace 60 años no había lo que hoy en día podemos hacer en una transmisión en vivo. No había Facebook, no había internet, no había YouTube, ni esas cosas. Eran escasas las audiciones televisivas de un papa, solamente Pío XII en algunas ocasiones, y Juan XXIII también, o sea, no era algo muy común. Prácticamente los papas vivían encerrados, eran por así, sí lo vivían casi como encarcelados en el propio Vaticano. Ya podemos hablar un poco más, por ejemplo, como Pablo VI, que hizo algo... Oye, a él le dijeron el papa viajero, a Pablo VI en algún momento, ¿eh? Claro, y fue un papa que... extraordinario, son... O sea, todos son... Si uno ve Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, fueron papas de mucha apertura, pues con Juan Pablo II mucho más aún, porque fue el papa peregrino, uno de los pontificados más largos de la historia, casi 32 años. Y el problema es que yo lo que veo, vuelvo a repetir humildemente, es que sigue siendo una iglesia demasiado jerárquica y piramidada. De hecho, si uno ve el Concilio Vaticano II, o sea, en sus declaraciones, decretos, o sea, se hace mucho énfasis a la jerarquía eclesiástica, a los sacerdotes, a los obispos, y se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, y eso está bien, porque así lo quiso nuestro Señor Jesucristo, pero el modelo original de lo que era la iglesia primitiva, era una iglesia donde no había, pues, donde, como dice en Primera de Corintios 12, 28, habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, habían maestros, habían los que cuidaban de la iglesia, habían diáconos, habían diaconisas. O sea, era una iglesia un poco más democrática en el sentido de la palabra. Con el transcurso de los siglos que la iglesia fue tomando más fuerza, ahí es donde cada vez más se va haciendo esa brecha, entre el pueblo, los laicos, que viene el término laos, pueblo de Dios, eso quiere decir laos, y ya lo que es la clase clerical, o sea, el clero, clero quiere decir lo que son apartados o consagrados a Dios. A mi parecer, ese es, ese ha sido, y seguirá siendo uno de los muchos, de los grandes problemas que yo veo en la iglesia católica, mucho clericalismo, así digan los sacerdotes que no, que no, o sea, yo pongo esos postulados, hay gente que apagó a metros en contra, y yo dejo que la gente, pues, dé sus opiniones. Oye, este, dices que durante la época de los primeros cristianos, había una mayor participación de los laicos, definitivamente, pero yo personalmente creo que no la tenían dentro de lo, del gobierno o la administración de la iglesia. Por ejemplo, no sé si tú lo sepas, pero creo que al día de hoy, al menos en Estados Unidos, el 80% de toda la actividad administrativa, corre, corre cargo aparte, a este, sobre, sobre mujeres, aquí en, en Estados Unidos. Desde luego, las cabezas de las, de la administración de cada una de las, de las, pues, debe ser, este, a cargo del obispo, pero por ejemplo, todo el trabajo que se hace de, de, de enseñanza, de catequesis, de publicidad, de finanzas, administración, todo eso, las decisiones las toman las mujeres. Yo te estoy hablando de la experiencia en Estados Unidos, yo soy mexicano, me vine hace, hace 10 años, y si yo también, de alguna manera, sí notaba que, informalmente, si tú quieres, ahí sí, sí, puedo decir que era informal, pero sí, las mujeres participaban bastante, de, de todo esto. Ahora, una cosa que, a lo mejor coincidimos, y, y nos damos, este, bueno, no que nos demos la razón, pero que coincidimos, es de que definitivamente, el, antes del concilio vaticano segundo, definitivamente, la expresión de la vida laical dentro de la iglesia, está prácticamente, gente que te gusta expresada menos del 2% dentro de las actividades de la iglesia, tanto de, de enseñanza como misionera, prácticamente todo esto ocurría a, a espaldas de lo que vendrían siendo los sacerdotes, los misioneros, o los, o los religiosos, y gracias al concilio vaticano segundo, el día de hoy, aparte de la tecnología, bueno, que, que viene de, por otro, por otro lado, pero, el día de hoy, los laicos podemos estar hablando acerca de esto, y de alguna manera, y en algún momento, increpando a los, a los, a los clérigos, sin salirnos de la iglesia, este, a veces hemos increpado clérigos, que, que ni qué, y eso no nos hace que, como lo hizo en su momento, algunos de los, de las personas sismáticas, ¿verdad?, que se salen y empiezan a formar otra de las iglesias, ¿qué piensas al, al respecto? Bueno, perdón, mi, mi tesis es de que, definitivamente, de, en toda la historia de la iglesia, no ha habido mayor participación de los laicos, como, como el día de, como el día de hoy, ¿verdad?, y que gracias al concilio Vaticano II, pues, hoy estamos participando, nada más, o sea, para, como un punto de, de conversación. Bien, interesante lo, 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 lo que tú dices, Alfredo, inclusive, acuérdate, de hecho, en la misma iglesia primitiva, la gente no sabe que, el, los que les gusta la apologética, porque esto es verdad para mucho de apologética y todo eso, dependiendo también de la apologética, cómo se haga, que también es un punto importante, en el cual los laicos tienen ya mucha participación, prácticamente, en Facebook y en YouTube, el 80% de la gente que hace apologética son laicos, y si nosotros vamos a la iglesia primitiva, vemos que uno de los grandes y los principales apologistas fue un laico, que fue Justino, Justino Mártir, que de hecho es el padre de la apologética, con su diálogo, pues, con Trifón, y también su defensa que hizo ante el emperador Adriano Pío, sobre la Eucaristía, hacia el año 155, eso, eso, eso es importante, las mujeres también han tenido una participación activa, las tuvieron en tiempo de Jesucristo, las discípulas fieles, de hecho, el concilio vaticano segundo en su clausuración, el Papa Pablo VI nombra a María como madre de la iglesia, eso también es algo bien bonito, bien interesante, porque María es madre de la iglesia, y también es madre de la, la nueva evangelización, de hecho, el Papa Juan Pablo II tenía en su lema de pontificado, todo tuyo, y coincido también lo tuyo, y creo que servidor católico también es, es catequista, yo he sido formador de catequistas aquí en la diócesis de Palmira, en el Instituto Diosesano de Maús, he dado clases de Biblia, inclusive de cristiandad, he dado clases de Biblia, de teología, también en la renovación católica carismática, fui docente muchos tiempos, tuve muchos grupos de Biblia, a veces hasta tres grupos de, en una semana, dando clases gratis en diferentes parroquias, y coincido en eso sí, eso sí es verdad, las mujeres son, la actividad de las mujeres en la parroquia, en la catequesis, en la administración, son casi de, yo diría casi de más de un 70, 80 por ciento, en las clases donde yo daba, casi todas eran, eran mujeres, ¿no? y eso también, eso es, es importante, o sea, hay, hay luces y hay sombras, pero también, decía un gran cardenal, el cardenal John Henry Newman, que de hecho vino del anglicanismo, pues santificado no hace mucho, él decía también una frase muy interesante, él decía, que los laicos son como un, león dormido, porque somos más de 99 por, ya te doy la palabra Alfredo, porque a mí me gusta hablar con esta, es decir que todo, porque yo esto lo domino, porque los laicos, de los casi 1300 millones de católicos, que hay en todo el mundo, los laicos somos más de 99 por ciento, entonces, aunque hay participación, o hay que actividad, si los jerarcas se dieran cuenta, de todo ese gran potencial, que pueden ser los laicos, créanme que la iglesia católica, sería una potencia, al lado de Estados Unidos, y al lado de Rusia, o al lado de China, adelante. No, oye, acá en México, tenemos una frase que dice así, a que le sueñas, a que le tiras cuando sueñas, mexicano, no, 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 bueno, bueno, fuera, oye, una pregunta, ahí en Colombia, existen los caballeros de Colón? No, 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 en Estados Unidos, si son, no, son muy fuertes, no, aquí existen todos los otros movimientos, laicales, pero los caballeros de Colón no, aunque los caballeros de Colón son muy fuertes, pues, en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 y que, bueno, pues ellos toman bastante liderazgo, y es el, el, es el brazo, por así que armado, el brazo derecho de la, de la iglesia aquí en Estados Unidos, y es bien interesante la actividad que hace, pero yo difícilmente veo que eso se pueda duplicar, este, hacia el resto de los países en el mundo, o que de alguna manera, este, se, se duplique un movimiento parecido, o se reproduzca un movimiento parecido, porque ahorita, eh, tú, si tú bien acabas de decir que el león está dormido, yo, a mí me gustaría apuntar, te voy a decir una cosa, y va a sonar serio, y va a molestar a dos que tres aquí, voy a pisar callos, pero la manera como los laicos estamos tomando, esa responsabilidad, entre comillas, para tratar de hacer, eh, algo, y estoy diciendo algo, porque no es catequesis, y no es apologética, siquiera dentro de, de las redes, que es ahorita el gran reto de la, de la iglesia, creo que, el Papa Francisco le llamó el, el quinto continente, o un continente por evangelizar las redes, y al menos en el lado, en español, pues difícilmente estamos haciendo lo que, que la iglesia, lo que la iglesia está, está pidiendo, entonces, ese león dormido, probablemente, se despierte muy, muy a, a modo rado, y luego por la, las propias limitaciones personales, que tenemos, de falta de, que te gusta, de madurez, falta de preparación, y exceso de soberbia, por el otro lado, o sea, una, una mezcla, muy, muy terrible, de lo que muchas personas, estamos haciendo dentro de las redes, pues no llevamos, no ayudamos a la barca de, de Pedro, a llegar a buen, a buen puerto, entonces, pues de alguna manera, este, lo poco que podrán, pudiéramos aportar, los que, a veces tenemos conciencia de esto, bueno, pues sería, la mejor formación posible, para las personas que visitan, los, los medios de comunicación, que nosotros tenemos, el caso de nosotros, pues es un canal modesto, tenemos, setecientos cincuenta mil suscriptores, nada más, ahora cierto, pero bueno, sí, cada vez que, que hablamos, tratamos de, de que lo que digamos, pues no, no cree, confusión, y sea lo más honesto posible, algunas personas todavía no, no lo entienden, y otros, pues sí, ya lo van entendiendo, pero bueno, aquí el punto es de que, lo que tú acabas de llamar, acerca de despertar al león, están despertando un león, en algunas partes, que no es aquello, que, que debería de, de ser, y ya te acabo de decir, personas que, tienen exceso de ignorancia, o sea, todo, no sé, no sé dónde lo sacan, porque últimamente hemos visto, bueno, yo he visto de que alguien dice, alguna frase, algo contundente, oye, y en qué documento magisterial te apoyas, como tú acabas de decir, hay personas que dicen su propia opinión, y tú lo dices, es que es mi propia opinión, ah, bueno, mira, pues fíjate que, te voy a hablar de una, de un problema que te llaman, proselitismo, ¿verdad? proselitismo, es que yo opino, pienso, mira, sabes que, al menos tres papas, creo que Juan Pablo II, recientemente, Papa Benedicto y Papa Francisco, dicen que la iglesia no hace proselitismo, y la otra persona que se encarga de esto, bueno, pues a continuación, que sí, que sí, que sí, que sí, y oye, bueno, pues danos un documento, donde más o menos, pues la iglesia señale lo contrario, todos sabemos que se llamaba proselitos, a los que iban, se estaban preparando, dentro del judaísmo, creo que en algún momento también, a los, a los cristianos, en vez de, de catecúmenos, no, no tengo bien preciso el dato, sin embargo, el decir ese tipo de situaciones, confunde a las personas, y no deja que la iglesia haga lo que, lo que tiene que hacer, entonces, bueno, pues de repente hay personas, yo no sé en, en, en aras de qué, o con qué propósito, este, dan ese tipo de, de información, y tiene dos mezclas, tiene, o la ignorancia, verdad, de que desconoces cuál es el, la semántica actual dentro de la iglesia, la iglesia dice, nosotros evangelizamos, no hacemos proselitismo, en el contexto, en la semántica actual de la palabra, esa es una, la ignorancia, y la otra, la soberbia, se dice así, porque yo lo digo, entonces, yo lo veo como parte de uno de los errores, muy, muy, muy difíciles de superar, que estamos viviendo ahora, no sé qué, qué, qué quieres comentar. Bien, y esto es, si servidor también quiere dar su opinión, con mucho gusto también, no, no hay un problema, quería, quería hablar un poquitico, porque me parece interesante, esa, esa temática, de los laicos también, quiero decirte también, Alfredo, que así como, los cadáveres de Colón, son muy fuertes en México, y en Estados Unidos, de hecho, su fundador, el padre Grein, algo así, creo que fue beatificado recientemente, de origen irlandés, muy, en Italia también, se dio mucho, tenía mucha fuerza, de hecho, inclusive antes del Concilio Vaticano II, lo que fue la, el movimiento Acción Católica, a veces la gente no sabe, es un movimiento, que tuvo mucho auge, en el siglo XIX, en el siglo XX, y es el movimiento laical, que más mártires, ha dado a la iglesia católica, más, después llegó, lo que es de, hacia los años 60, la renovación católica carismática, que en este momento, es el movimiento laical, con mayor número, de presencia, en todo el mundo, y hay otros, pues movimientos también, cursos de cristiandad, los catecúmenos, también, los, bueno, y otros movimientos, de comunión y liberación, y, hay otros movimientos, que también son, el Opus Dei también, del Monseñor José María Escrivá de Balaguer, también tienen una presencia, muy fuerte en España, entonces, hay movimientos laicales también, ese también debería ser, algo, algo importante, en las parroquias, yo, yo pensaría, que en todas las diócesis, todos estos movimientos, deberían de tener, una participación activa, la Legión de María, también está ya, muy decadida, lastimosamente, ya casi son, unas pocas abuelitas, pero movimientos hay, hay carismas, los mismos, apóstoles de la palabra, también, del padre Flaviano Amatulia, hay muchos laicos, que también participan, o sea, movimientos hay, o sea, donde se participara más, donde fueran, de una manera, algunos obispos también, y algunos sacerdotes, que algunas veces los hacen, otros no, donde fuera, de un criterio más unánime, créame que, la Iglesia Católica, avanzaría, a pasos agigantados, porque hay gente, que no se siente, identificada con la Iglesia, porque ni siquiera conoce, los carismas, que hay en la Iglesia Católica, entonces, esta parte también, me parece interesante, de que hay muchos movimientos, y siguen habiendo, y surgen, movimientos laicales, donde cada persona, de acuerdo a su carisma, pues, también puede, 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 puede tener, participación directa, no solamente en las dioses, sino también, en las parroquias, porque de hecho, las parroquias, son el centro de la evangelización, o sea, eso lo decía también, Juan Pablo II, Benito XVI, o sea, la parroquia, es donde debe irradiar, pero el problema, es los párrocos, hay párrocos, que si, dejan participar, hay párrocos, que no dejan participar, hay párrocos, que tienen sus movimientos, llega otro párroco, y acaba con los movimientos, o sea, ese, el problema es ese, o sea, yo por ejemplo, esta mañana, hablaba con el padre, José Guadalupe Sánchez, y decía, no, es que yo, promueve el diaconado permanente, en mi parroquia, pero es que eso no es un criterio unánime, no es el criterio unánime, o sea, no es el criterio de todos los sacerdotes, hay sacerdotes que si les gusta la participación, hay sacerdotes que son muy cerrados con eso, hay parroquias donde está inquilosada, donde las personas que participan con el padre, son las mismas abuelitas de hace mucho tiempo, inclusive en la catequesis, y no dejan que las mismas personas entren, entonces, esos problemas también hay al interior de la iglesia católica, de todos los índices, adelante. Bueno, muchas gracias, desde mi perspectiva, pues como, y ya se lo hice saber a Guido, que soy catequista, y, y, desde mi taxi, soy una persona de, quizás con una fe muy carbonera, porque la he vivido, yo me doy cuenta de una situación hoy en día, muy clara, y que, hace falta despertar en las redes sociales, y que es, es la realidad, las redes sociales es una realidad, lo que decía Alfredo, lo que una vez expresó el Papa, que sería como un continente por conquistar, y es cierto, de hecho, el concilio Vaticano II, como su Marcelo dijo, es muy profético, totalmente de acuerdo, y en eso podemos nosotros afirmar como católicos, de que es el Espíritu Santo, quien, quien, quien sopló, en ese concilio, sin lugar a dudas, en todo, desde su inicio, hasta su final, y, suma, se dijo algo, que dijo el Papa Benedicto XVI, después de su renuncia, el día 14, cuando él estuvo, en una audiencia, con, con el clero de Roma, creo, ahí está el documento, y él hablaba, precisamente, lo que su Marcelo dijo, es que, el concilio, apenas, se está empezando a, como a sacar a la luz, lo que el Espíritu Santo, realmente, quería, mostrar, a la iglesia, ese cambio, desafortunadamente, y denuncia el Papa Benedicto XVI, ahí, que, el mundo, recibió el concilio, según, los medios de comunicación, un concilio, que no tiene nada que ver, con el Espíritu Santo, un concilio, eh, que mostró, en los medios de comunicación, es, lo mismo, que hoy en día, muchos de nosotros, nos hemos contaminado, en qué, en qué sentido, vemos a la iglesia, como una entidad política, con unas corrientes, de pensamientos políticos, de que, izquierda, derecha, centro, aquí, arriba, abajo, o sea, no la vemos, como realmente, el Señor, nos la mostró, desde hace mil años, como una familia, como una familia, simplemente, eso, se nos ha olvidado, a través, de los medios de comunicación, que la iglesia, realmente, es una familia, cuando nosotros, dejamos de ver, la iglesia, como una familia, ocurre, lo que está pasando, hoy en día, porque, porque es la, es, esa noción, de los medios de comunicación, que nos pintan a la iglesia, como una entidad política, como con llena de errores, todos los hombres, tenemos errores, pero, se nos orija, el origen, el fundamento, la revelación, la revelación, del misterio, del sacramento, de la iglesia de Cristo, su cuerpo místico, unos son, un brazo, otro, nos lo dice San Pablo, podíamos nosotros, aquí, alimentar, lo que estoy diciendo, con, con textos bíblicos, pero, la realidad, es que, hoy en día, si nosotros, no hacemos algo, para, romper con esa brecha, de ver la iglesia, como algo político, y, si, no nos, hacemos el esfuerzo, de vernos todos, como una familia, vamos a seguir, en los mismos problemas, separados, de la realidad, si estamos separados, de la realidad, ¿por qué? Porque, el concilio Vaticano II, no hace mucho, si nosotros, viéramos la iglesia, desde un, desde una montaña, del tiempo, estamos parados, encima de la montaña, del tiempo, y vemos, el camino, que ha marcado, la iglesia, de hace dos mil años, si miramos, hace dos mil años, a lo que hoy en día, los cambios, han sido abruptos, y es ahí, donde nuestro Señor Jesucristo, cumple con, la promesa, que le dio a sus apóstoles, de ahí, nos podemos, nosotros, iluminar, a través de la palabra, creo que está en San Juan, donde dice, yo, no les voy a decir todo, porque ustedes, no pueden con todo, es necesario, que yo me vaya, y les enviaré, el Espíritu Santo, para que los enseñe, el resto, que él les va a enseñar, lo que tiene que ver, con la justicia, bueno, conocemos, bíblicamente, ese episodio, esa palabra, se cumple, se cumplió ayer, se cumple hoy, se cumplirá mañana, es lo que dice, el Papa, Benedicto XVI, en, en, en muchos documentos, sobre, sobre, la revelación, de Dios, y de su palabra, en la iglesia, y eso, es lo que va, haciendo de la iglesia, la tradición, porque la iglesia, viene de tradición, en tradición, estamos viviendo, hoy en día, la misma tradición, y cambio, porque los cambios, han habido, si, se analizan, teológicamente, yo no sé, mi Papa, teología, pero, yo creo que, su marxismo, si sabe, la iglesia, ha sufrido, esos cambios, hace poco, estuve con unos amigos, eh, analizando, el documento, el mutuo propio, el último del Papa, y nos dimos cuenta, que un cambio, abrupto, que hubo en la iglesia, pero, fundamental, sobre todo, en la liturgia, la hizo el Papa Pío V, y fue un cambio, tenaz, que hoy en día, vemos, en la liturgia, el rito latino, de los cambios, que hizo el Papa Pío V, y así, entonces, en ese entonces, cambió totalmente, es que la cambió toda, lo dijo el Papa, eh, Francisco, nosotros, nos da miedo, afrentar ese cambio, al darnos miedo, a enfrentar ese cambio, nos afamos de la realidad, ¿cuál es la realidad, hoy en día? Lo que está diciendo, el Papa Francisco, ¿dónde carajos, dice el Papa Francisco, que tenemos que hacer apologética, como la estamos llevando, en las redes? No está, ¿dónde? Nos está mostrando, un camino, el Espíritu Santo, a través de los pastores, y es como, si no lo escucháramos, andamos, pendientes, de, de, de una situación, muy egoísta, dentro de lo que se llama, hoy en día, la apologética, de las redes sociales, al punto, que dicen, es que nuestros enemigos, son los hermanos separados, o los hermanos esperados, o los evangélicos, o, no, ese no es el problema, hoy en día, el Papa Francisco, nos habla de unos problemas reales, unos problemas, que los ve uno, saliendo de la casa, hermano, y ese es el problema, la falta, de ver la realidad, de ver lo que se está pasando, estamos pasando por una pandemia, estamos viendo que los jóvenes, se están perdiendo, vamos, de que se está perdiendo, el amor por los sacramentos, sobre todo el de matrimonio, ya hoy en día, la gente no se quiere casar, para toda la vida, estamos pendiendo de que, si, si María, el que, el que, el que Jari Tomeme, y que, quien es el, el, el pastor, o el Papa, o sea, unas pendejadas, hermano, fuera de la realidad, cuando vemos, realmente, necesitamos hablar del matrimonio, necesitamos recuperar los hogares, necesitamos recuperar el núcleo, de la sociedad, que es la familia, porque estamos viviendo, una sociedad de la muerte, el aborto, la eucanasia, pero es que, estamos viviendo, en medio de una cultura invasiva, como lo dice el Papa Francisco, y el Papa Francisco, nos dice, mire, esto es lo que, tenemos que hacer, el Espíritu Santo, dice, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra guerra, esta es nuestra lucha, nosotros, andando en problemas, de que, el canal, de que, los debates, los debates, mírase lo que dijo el Papa, ahorita, el miércoles, en la catequesis, es que, es el Evangelio, hermano, el Evangelio se vive, es el Evangelio, el que tenemos que vivirlo, a la luz, del Espíritu Santo, en el depósito, de su iglesia, en su magisterio, es que el problema, hoy en día, es que la gente, no quiere obedecer al magisterio, o sea, nos cuesta mucho, lo cuestionamos, lo vemos como hombres, lo vemos, como lo ven los medios, de comunicación, tenemos que quitarnos, esa manera, de ver la iglesia, para empezar, a verla como una familia, para no empezar nosotros, sino a vivir, en la misma comunión, con la iglesia, somos, todos, en Cristo, en la misma comunión, y ese es el problema, yo lo veo así, desde mi taxi, desde, desde mi barrio, desde mi parroquia, empezamos a cuestionar, ay, es que el Padre dijo, y es que no sé qué, ¿por qué no tenemos, un poquito de confianza, en la providencia de Dios, es lo que nos hace falta, confiar, en la providencia de Dios, y siempre, pensar, el bien, de los demás, o sea, piensa bien, y acertarás, esa es la actitud, que nosotros debemos de tener, el buscar, la verdadera apologética, es, buscar hacer el bien, por encima, de lo, del mal que hay, tanto, que hablan de apologética, y se les olvida, lo que dice el Papa Juan Pablo II, sobre apologética, se les olvida, yo por lo menos a nosotros, los catequistas, nos dio un documento, así de gordo, que se llama, el nuevo directorio, para la catequesis, 2020, el que nos enseña, es que, la iglesia, ahorita, el reto a la iglesia, es precisamente, lo que dijo Alfredo, no es de proselitismo, sino de testimonio, testimonio, del amor de Cristo, en nuestros corazones, seamos taxistas, seamos profesores, seamos teólogos, seamos albañiles, seamos lo que sea hermano, ese 98% que tú, identificas mío, de católicos, tenemos que empezar, a vivir, la fe, a vivirla, en comunión con qué, pues con nuestro pastor, empezando por nuestra parroquia, con nuestro obispo, los obispos, en comunión con el Papa, que no nos queda de otra, si no seguimos, en este, en este, panorama de confusión, a la final no hay confusión, no hay confusión, cuando uno tiene, un camino, ya marcado, ese camino, para nosotros los laicos, es sencillo, el catecismo de la iglesia católica, ya, y si ya uno quiere, ahondar más en los documentos, dedíquenle tiempo a eso, pero, eso en cuanto a mí, en cuanto a yo, 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 ¿cierto? Yo me alimento, yo me de esto, yo me meto estos libros, yo me meto tantas cosas, ahora, ya que se metió todo eso, sáquelo, ¿cómo lo sacas? a través de las obras de misericordia, a través de un testimonio de vida, a través de, los casados, den testimonio del amor de Cristo, que tiene posibilidades entre el matrimonio, los que están solteros, también den ese testimonio del amor de Cristo, que hay por los demás, lo que dice el Papa Francisco, y nos toca hacer el esfuerzo, esa es la verdadera apologética, esa es la verdadera defensa, pero es un debate aquí, y usted es anatema, y usted es estúpido, y usted no sé qué, y usted es el hijo del aborto, y yo no sé dónde, y usted está equivocado, y está raro, y usted ya no es católico, y usted está por fuera, hombre, cuando los problemas son otros, o sea, nos hemos inventado un mundo, en las redes sociales de la apologética, muy por fuera, muy diferente de lo que realmente es el mundo ahora, nos falta es salir un poco, ese es mi punto de vista. Ah, pues muchas gracias servidor, muy bien, este Guido, el público quiere escucharte, ya escuchamos a servidor. Pues, a ver, quería primero contestarle, a que dice don Platón, que el Papa Pablo VI, no estaba encarcelado, él fue muy cosmopolitan, pero hay que entender, de que ante los papas, de hecho, inclusive el Papa Juan XXIII, también hasta el Papa Juan XXIII, no era muy común, que los papas estuvieran fuera del Vaticano, si a lo mucho que iban, era a la Villa Castelgandolfo, en verano. Pues, vuelvo a repetir, eso en el transcurso de la década de los 60, fue que vino, pues, este, este, labor misionera, que no solamente abarcara el Vaticano, sino, el mundo entero, porque el Papa es el, es el obispo de todo el mundo, es el representante, el vicario de Cristo en la Tierra, por lo tanto, esa es, esa es la realidad. En cuanto a lo que está diciendo nuestro amigo, y hermano Servidor, sobre la apologética, sí, de hecho, inclusive, que en el documento aparecía el año 2005, también se, en uno de los apartes, habla sobre los laicos de reactivar la apologética, pero la apologética que hacían los padres de la iglesia, o sea, apologética con sentido, apologética con la verdad, apologética con las dos ramas, que el católico lo identifica, que es las sagradas escrituras, y la sagrada tradición, ambos, ambos a la par, son esos dos grandes pulmones, como respira la iglesia católica, en la acción del Espíritu Santo, la apologética es buena, es interesante, y más en estos medios de comunicación, pero también, como dice nuestro hermano amigo, hay que hacerlo con responsabilidad, también, o sea, la verdad con la caridad, y eso también me parece importante, yo creo que, para darte la palabra, Alfredo, yo creo que uno de los problemas que pasó, es mi visión, es con, yo creo que con el padre Luis Toro, pasó algo importante, y también pasó algo que es bien delicado, con el padre Luis Toro, se dio como esa apertura, porque los sacerdotes, no se meten en eso, apologética, es muy raro, el padre Luis Toro, tuvo un auge, demasiado grande, nosotros vemos que ya, pasó, porque el padre Luis Toro, de sus autoridades, eclesiásticas, al parecer, es lo que se rumora, ya no tiene más permiso, de, de debatir, o sea, el padre hizo una labor, muy interesante, muy buena, pero, me parece a mí también, de que a veces, era un poco agresivo, de hecho, a él fue que le escuché, por primera vez, él tenía unos evangélicos, alguna vez dijo que, le preguntaron, si estaba bien quemar una Biblia evangélica, él dijo que sí, a mí eso ya, esos fanatismos, esos extremos, yo estoy completamente en contra de eso, y a raíz del padre Luis Toro, yo, esto que hay muchos apologistas, inclusive algunos que tratan de imitar, al padre Luis Toro, que es lo más gracioso, hay un apologista, en las redes sociales, un laico que trata, y sale con la lupa, y habla, trata de hablar como el padre Luis Toro, que eso, pues eso, eso es falta de identidad, entonces, sí veo también, que algunos apologistas, basándose en lo que fue, la experiencia del padre Luis Toro, tienen esa apologética agresiva, apologética descalificativa, apologética humillante, y hay canales, hermanos, donde pues la especialización es eso, y es lo que la gente le gusta, yo lo decía también en un post, entonces lo que se llama, pan y circo, eso es lo que quiere mucha gente, porque, a unas penas, y eso también con, estoy conservador, cuando a veces se hacen esos debates, de la manera como se hace, que es lo que, la gente lo que busca es la confrontación, ¿cuánto de la gente que realmente veía al padre Luis Toro, o sea, no se sentaba y anotaba las citas bíblicas, bueno, mucha gente sí, pero otra gente no, el católico era eso, era como el gallo de pelea, que presentaban los católicos del padre Luis Toro, y eso tuvo también repercusión negativa de muchos protestantes, porque se sentían humillados, se sentían atacados, y eso da a entender también, de que esa no es también la caridad cristiana, que debe mostrar también la iglesia católica, amor con caridad, yo pienso que ese debe ser el ideal de cualquier apologista, y si es un laico, pues también, adelante Alfredo. Gracias, este, no, pues brevemente, fíjate que voy a hacer una, una apología y una remembranza de, del, del padre Toro, a nosotros nos, nos han acusado de, de varias cosas, este, que hablamos mal de él, y en absoluto, yo en algún otro video, platicando con mis hermanos, estábamos hablando de una cosa que tú dices, la primera, el auge que tuvo el padre Toro, y el auge que tiene el padre Toro, tiene, tiene mucho que ver con los medios de comunicación, el día de hoy, si tú pones al padre Toro, que te gusta, quince, veinte años atrás, pues no hubiera tenido el mismo impacto, que tiene el día de hoy, nos estamos enfrentando, a una nueva, una nueva realidad, en la otra situación, fíjate que, yo nunca vi que él faltara al respeto, propiamente hablando, él dice las palabras, pacata, refutado, y la manera como él se movía, dentro de un escenario, ¿verdad?, donde él estaba, fíjate que era una, yo lo llamo así, y creo que se reúne los criterios, y los requisitos para decir, era su forma pedagógica, para ese momento, el auditorio que él estaba, y la persona que estaba, delante de él, sin embargo, si tú le pones atención, más adelante, que se reproducen los videos, y que se hicieron una suerte de virales, pues las personas, empiezan a tener, la enseñanza que ellos tienen, es de que mira, apaleó a un, a un, este, a un evangélico, que era la palabra, o que le dio pacata, cuando realmente, yo lo vi aquí en Dallas, que sería dos veces, yo lo vi, y la manera como él se conduce, con las personas con las que él le entrevista, pues es una manera de, de mucho cariño, y mucha confianza, me regreso, es la pedagogía que él tuvo del momento, sin embargo, los medios, y la sociedad como somos, este, lo ha distorsionado tremendamente, y finalmente, lo de la Biblia quemada, cuando fue la Biblia quemada, pues la gente se, se enojó, mira que dijo que quemaran la Biblia, no, este, si tú vuelves a ver el video, todo eso, de la manera como dice, dice, no, dice, quémela, pero no lo dice así, como que vamos a quemar libros, en una, este, en una quelarre, de que, de que se acaben doctrinas de otras personas, dice, no, ese es el destino correcto, y normal y formal, de una, de un, de un libro sagrado, incluso de otra, de otra fe, o sea, quemarla con, con cierto respeto, que fue lo que, lo que dijo, y en su momento, se, él lo, lo aclaró, y ahí están los, los videos, fíjate que, y en ese sentido, nada más quiero, eh, dar, dar la pauta, para ver de que, gracias a los medios, y ya, y hablábamos hace rato de personas que no tienen ni caridad, y no tienen conocimiento, este, es donde se junta, yo empiezo a ver a alguien que me reafirma mi, supuesta fe, estoy del lado de los ganadores, y a partir de aquí, yo puedo empezar a, a, de alguna manera, a través del insulto, a, a ir construyendo una propia personalidad, tú lo dijiste, son personas que no tienen, que no tienen personalidad, pero me trepo en la personalidad de otro para, para ser persona, y no nos damos cuenta, lo que decía servidor hace un momento, de que nosotros somos, en la personalidad, pero dentro de la iglesia, con respeto y cariño, y no humillando a otro tipo, a, a otras personas, yo sé más que tú, tú vives en, en un, en una, este, en una iglesia equivocada, y fíjate que, ahora sí, quiero dar pie, tú cómo interpretas, o tú cómo sientes, la evolución que han tenido, las declaraciones magisteriales, de la iglesia, fíjate bien, a, a partir de cuando dice, no, que, este, extra iglesia, no la salvo, con los documentos, que hoy encontramos, por ejemplo, en Unitatis Red Integratio, o, o en la, en la misma Lumen Gentium, hay una evolución, este, sociológica, teológica, evangélica, tequética, para ir encontrando, la verdad de la iglesia, el día de hoy, la catequesis, realmente al corazón, no del hombre, o sea, del hombre, sí, 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 pero o sea, de toda la, la humanidad, tú cómo pudieras, este, hablar acerca de esa evolución, que tuvo, desde el, extra iglesia, no la salvo, hasta el día de hoy, todo lo que nosotros, estamos, estamos comentando, o sea, porque es un debate, que sostiene muy fuerte, ah, bueno, pues tú haces una, suerte de, de cuvenismo, por cierto, ya me acordé, haces una suerte de cuvenismo, porque creo yo, que en tu corazón, entiendes, que, que Dios, ese es el centro, de lo que hacemos, Dios quiere, la salvación, de todos los hombres, y el que se sal, que se salga de la barca, nosotros tenemos que hacer, la manera, lo mejor para aventarles un salvavidas, un mecate, regresarlos, pero que es lo que estamos haciendo, no dejamos que la gente suba la barca, o los empujamos, no sé tú cómo veas esa, esa evolución, de ese, de ese concepto, dentro de la iglesia, adelante don Guido. Pues es que, ese concepto, viene con San Cipriano, en el siglo III, o sea, hay que situar, en el momento histórico, en que se da, en que habían unas herejillas, en que habían unas personas, que están afuera, de lo que era el magisterio de la iglesia, por eso es que, San Cipriano dice eso, por las muchas corrientes, heréticas, de hecho, el mismo San Cipriano, también, también dice, que nadie puede tener a Dios, por padre, si no tiene a la iglesia, por madre, pero entiéndase, iglesia, en el sentido pleno de la palabra, porque a veces, la gente piensa, que el término iglesia, de hecho, inclusive, en los padres de la iglesia, eran solamente los católicos, no, iglesia es todo el que pertenece, también, al cuerpo místico de Cristo, en un sentido teológico, por el bautismo, y eso también es parte, de la doctrina oficial, de la iglesia católica, todo el que es bautizado, en la fórmula trinitaria, independientemente, de la congregación, en la que está, hace parte, del cuerpo místico de Cristo, y hay personas, que eso también es la doctrina de la iglesia católica, que aunque no sean cristianos, también son parte, del mismo cuerpo de Cristo, porque, la iglesia, abarca, a toda la humanidad, evidentemente, el concilio, en la constitución, lumen gentium, y también, en el decreto, unitati reintegratio, dice que, yo también lo expliqué anteriormente, de que, el Espíritu Santo, sopla de una manera plena, en la iglesia católica, creemos que hay una comunión perfecta, y se hace, a través del Espíritu Santo, en los siete sacramentos, pero en las otras iglesias cristianas, también, hay santificación, el Espíritu Santo, también puede soplarte de ellas, nos une, como decíamos, el bautismo, la fe en Jesucristo, y también, nos une, las sagradas escrituras, ahora, el ecumenismo, como tal, bueno, es algo que también, se impulsó, en el concilio Vaticano II, no solamente, con la iglesia ortodoxa hermana, de hecho, esa misma excomunión, que hubo, del año 1054, gracias al concilio Vaticano II, después, en el año 1964, el Papa, Pablo VI, y el patriarca, Atenágoras, de Constantinopla, en la basílica, del Santo Sepulcro, rezando el Padre Nuestro, y después, se hizo un documento, en que se levantó, esa excomunión, y recientemente, también se levantó, la excomunión, a Martín Lutero, o sea, es parte también, del espíritu, de la iglesia católica, buscar también, el acerca, lo que nos une, y no lo que nos desune, que esa era una de las frases, de Juan XXIII, ahora, algunos piensan, y sobre todo, los apologistas, piensan, que el ecumenismo, es que todos, se vuelvan católicos, eso no, eso no es parte, del ecumenismo, el ecumenismo, es aceptar al otro, en la diferencia, en la diversidad, eso es también, hacer puntos, de acercamiento, pero no necesariamente, que el evangélico, se tenga que convertir, al catolicismo, porque entonces, ahí caemos, en lo que está diciendo Servidor, un proselitismo religioso, porque también, se respeta, la libertad religiosa, se respeta, la conciencia, de la persona, y se respeta también, que son iglesias, históricas, sobre todo, pues, iglesias, con que tienen, pues, mucha unidad, la iglesia, sobre todo, las iglesias, que nacen, de la reforma protestante, o sea, luteranos, anglicanos, episcopalianos, metodistas, hay como, hay comisiones teológicas, internacionales, eso es a veces, lo que los apologistas, también a veces, cuando debaten con todos, creen que todos, son del mismo charco, y no es así, hay que tener en cuenta, que hay unos movimientos nuevos, neovangélicos, y neopentecostales, que si son más agresivos, que son de pronto, los que más tienen, esa línea anticatólica, en el cual, pues, no hay a veces, una, una, una comunión, de la iglesia católica, sobre todo, con estos nuevos movimientos, ¿por qué? Por su misma, actitud anticatólica, que ven al papa, como el anticristo, y ven a la iglesia católica, como Guayana Grande, pero con estas corrientes históricas, sí, de hecho, yo en estos días, y lo digo con hombre propio, pues, un sacerdote, que es muy conocido, el padre, Carlos Mojica, a mí me, me, me aterró, porque estaba invitando, a un sacerdote amigo mío, anglicano, el padre, Eri Hernández, a un debate, eso, eso, eso no es, o sea, eso a nivel del Vaticano, no se da, o sea, no se dan debates, sean, son comisiones teológicas, sean, son, ayuda, cooperaciones, inclusive, a nivel de universidades, a nivel de teólogos, entonces, por ahí, me parece que es mal enfocado, y otro apologista, también muy conocido, también yo lo denuncié, que es más Roper Calvo, el canal Goya Católica, como él ve, que yo hago acercamientos, con estos líderes, que son hermanos míos, empezó a usmear, es increíble, y empezó primero a buscar al padre, Eri Hernández, que es un anglicano, no para tener un diálogo fraterno, como estamos aquí hablando, como lo manda el Concilio Vaticano, no, a retarlo, a debatir, poniendo en tela de juicio, su ministerio sacerdotal, y su iglesia, y su vocación, y su, y su, o sea, el llamamiento que él tuvo, en la iglesia anglicana, el padre Eri Hernández, si ustedes lo ven, los invito a que vayan en mi canal, los de los que hemos tenido, le dijo que no, y después se fue a otra ficha, que yo tengo, por así decirlo de mis amigos, que es el padre Alejandro Elvire, un sacerdote ortodoxo griego, también, se contactó con él, e incitándolo a que, a debatir, el padre le dijo no, porque el padre, tiene permiso del obispo, de hablar conmigo, porque ya saben cuál es mi línea, al igual que el padre Eri Hernández, porque el obispo él, Monseñor Julio César Marín, también, obispo anglicano de México, yo lo he tenido en mi canal, entonces yo ven que la línea mía, es también de diálogo, de conocernos, porque ese es el primer acercamiento ecuménico, cómo va a hablar con el otro, si no conozco qué es lo que piensa, y recientemente también, con otro diácono anglicano, también el padre Tony Sánchez, lo mismo, entonces, eso que dice el servidor, también yo estoy completamente de acuerdo, ese tipo de apologística, agresiva, raspera, humillante, despectiva del canal, que yo si lo digo, huella católica, o Ebeti Valenzuela, o cualquier otro de ellos también, ellos saben que yo estoy completamente de acuerdo, con ese tipo de apologética, esa es mi opinión, no sé qué tengan que decir ustedes. Bueno. Fue Guido, fue Guido el que dijo eso. Bueno. Oye, es que nos han traído como piñata, toda la semana. Déjame como, a manera de concluir, porque creo que ya se nos va a caer el tiempo, y Guido se tiene que ir, Bueno. Entonces, desde, a partir del Concilio Vaticano II, que ese fue el tema inicial, por el cual, pues, no queremos desviarnos, eh, el Espíritu Santo, empezó, a, a iluminar, realmente, lo que necesitaba la Iglesia, ya, los fieles, nosotros y los hombres, para prepararnos para este tiempo. Y es que, eh, antes el laico, eh, para poder llegar a, a, a una santidad, a una religiosidad, necesariamente, debía incluirse la parte clerical, religioso, el sacerdote, y buscaba mucho eso. A partir del Concilio Vaticano II, pues, la Iglesia vio de que, de que no era tan necesario, eh, esa situación para los laicos. y por eso, nos empezó a dar, una luz, sobre lo que realmente, es el ministerio laical, la vida, y la vocación del laico. Y es muy simple, voy a resumir, y eso va para todos, para todo aquel que sea laico. Nosotros tenemos que ser, lo mejor de lo que somos, esposos, o esposas, taxistas, profesores, teólogos, doctores, médicos, albañiles, publicistas, lo que sea, como laicos, porque esa es nuestra misión, y dar testimonio de la fe, que hemos recibido de parte de Dios. Cada, o sea, en un orden, cada cosa, en su, en su sitio, y cada sitio para su cosa. Y hoy en día, lo que nosotros hacemos, a través de las redes sociales, es, apropiarnos, lo que no nos corresponde, hablar, supuestamente, en nombre de la iglesia, cuando, muy bien sabemos, de que nosotros no representamos, a la iglesia, somos miembros de la iglesia, pero los verdaderos representantes, de la iglesia, son los sacerdotes, y lo que ya conocemos, ellos sí representan, a la iglesia. Y entonces, nos apropiamos, de unas situaciones, que no son ciertas. Nos autonombramos, apologetas, cuando realmente, nadie nos nombró nada. Son las redes sociales, los que, han permitido, estos tipos de nombramiento. Hablamos, que, yo tengo autorización, de mi sacerdote, para debatir, eso es falso. Eso es falso. Eso no existe. Ese ministerio, de la apologética, así como tal, en los laicos, no existe, cuando, desde el Vaticano, el Papa, y la iglesia, ya da, ya dio una orden, de lo que tenemos que hacer, para evangelizar. ¿Cómo es que se debe evangelizar? Y el que no esté, en esa línea, simplemente, está, meando fuera el tiesto. llámese quien se llame. Nos hemos vuelto abusivos. Eso, de debatir, por las redes sociales, la fe de la iglesia, es un abuso. Un abuso más, que nosotros, de parte de nosotros, de ese 98%, un sector, que no entienden, no obedecen, realmente no viven la fe, y ese es el problema. para finalizar, no veamos a la iglesia católica, como una institución, política, o lo que sea. Tenemos que aprender a vivirla, a verla, como una familia. Eso es todo. Muy bien. Cuando aprendamos eso, las cosas cambian. Bueno, este, casi nos acercamos a la, a la hora que nos ha concedido Guido, aquí a venir a, a conversar con, con nosotros. Este, ya, ya van a tener pretexto, para seguirnos dando como, como piñatas, pero bueno, este, pues la, la idea ha sido del, en este conversatorio, creo que Guido, por ahí está revisando, este, que están, poniendo acerca de la, del levantamiento, de la excomunión de, de Lutero, ojalá Guido lo pueda, pueda ponernos por ahí el documento, en su, en su página de Facebook, síganlo, este, y por ahí, pues si tienen alguna duda, alguna situación de estas, bueno, pues él puede comentarles con, con mucho gusto. Creo que el documento, era uno de Juan Pablo II, era, creo que fue donde, donde levanta la, la excomunión, y empiezan a, a establecer lazos con la, con la iglesia luterana, y esto es bien importante, yo quiero volverlo a señalar, la iglesia, es la barca que, que dirige Pedro, y que, y en el, numeral, creo que en el tres noventa y cuatro, tres noventa y tres del catecismo, ahí se, se, este, se consigna, que Dios quiere que todos nos, nos salvemos. Entonces, si tenemos el ejemplo de la barca, nuestro trabajo es acercar a la gente a la barca, y el que no se quiera subir, aventarle un, un salvavidas, aventarle un mecate, aventarle lo que sea, y muchas veces lo que hacemos como, como cristianos, con nuestro mal testimonio, es no permitir el trabajo de, de Pedro, el trabajo de la barca, que la gente suba a, a estar a salvo, e incluso hay gente que se está ahogando, que no saben, bueno, pues a ellos hay que tirarles un, un, un mecate, hay gente que le estiramos el mecate, no saben de qué se trata, y no lo quieren agarrar por precisamente nuestra agresividad, y esa es la imagen que se tiene sobre, acerca del, del ecumenismo, verdaderamente hablando, no es, no andamos, este, obligando, ni atemorizando gente, la iglesia no hace proselitismo, no miente sobre, sobre su, su, su designio, verdad, para, para traer gente a, a, a nosotros. Guido, algo que quieras comentarnos. Sí, sí, para finalizar, aquí tengo, aquí está la, la declaración, la saqué de internet, cómo la iglesia católica levantó la excomunión a Martín Lutero, ahí está, eso fue el, primero de noviembre del año de 1999, en tiempos del pontificado del Papa Juan Pablo II, no hay necesidad de decir que es mentira en nada, porque, ahí está, para que lo vean. Yo quiero finalizar con lo que decía el Beato Santiago Alberone, Santiago Alberone, es el que fundó la congregación, o la comunidad de los de San Pablo, que se dedica a los medios de comunicación, él decía, eh, que los medios de comunicación son los nuevos aerópagos, acordemos que el aerópago era el lugar donde se iban a discutir cuestiones de orden filosóficas, donde fue el propio apóstol Pablo en Atenas a hablar de ese Dios desconocido, o sea, se puede hacer una apologética buena, sana, constructiva, es que esa es la invitación, o sea, yo invito personalmente a los apologistas del canal Testudo, a los apologistas del canal de Huella Católica, a los otros apologistas del canal de Mahú, del padre Carlos Mojica, de Betty Valenzuela, y muchos otros apologistas, ¿de qué se puede hacer? se puede hacer, se pueden hacer diálogos con respeto, con educación, sin necesidad de menospreciar los conocimientos de la otra persona, ni tratarlos, pues, de que no saben nada, que son los ignorantes, que son sectarios, empezar a hablar de los pecados, pues, que en las otras iglesias que se casan homosexuales, porque la iglesia católica también tiene un techo de cristal, yo hago apologética, mañana voy a tener un diálogo con Roberto Isada sobre la Virgen María, y lo hago como siempre lo he hecho, con altura, con educación, con respeto, y así debe ser, así debe ser, y entonces, esa es mi invitación, le agradezco a Alfredo, le agradezco a Servidor, al canal de Testudo, por esta invitación, espero que también sigan adelante, con su propia línea, con sus propios criterios, y con todo ese equipo que tienen, que hacen una labor que a mí me parece muy interesante, en los medios de comunicación, gracias, bendiciones, un saludo especial y fraterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí, desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, las personas que se quieran contactar, me pueden buscar en mi Facebook, Guido Rojas, tengo un libro de teología, que llama Verdad de la Fe Católica, un libro de más de 120 temas de teología, lo estoy actualizando, lo doy completamente gratis en PDF, hay temas de cristología, de mariología, de eclesiología, bien, eso es parte también de, de la labor que yo hago, y también en mi canal de YouTube, que llama Teolo Guido Rojas, ahí están, todos los videos, los compartir ecuménicos, que he hecho con estos líderes, que les he hablado, los debates, y también los estudios, que hago, de manera permanente, gracias Alfredo, te agradezco mucho, por la invitación, esperemos que en otra oportunidad, volvamos a seguir hablando, de estos temas tan interesantes, de la iglesia, puedes hacer la despedida, si quieres. Bueno, este, nos despedimos de Guido, muchas gracias por, por aceptar, haber venido con, aquí a la, a la cueva de, de Testudo, ya viste que no mordemos mucho, que digamos, ya te invité a una cerveza, pero no quisiste, entonces ojalá y pues, nos demos oportunidad, en algún otro momento, de que regreses aquí, a conversar, siempre es edificante, muy interesante, conversar con, contigo, y bueno, pues ya sabes que estamos abiertos, a la, a la conversación, y las personas que tienen, que quedan ahorita, con dudas en el canal, Guido les ofrece, su página de Facebook, para aclarar, algunos de los, de los detalles, que están por ahí, pendientes, de ninguna manera, se queda nada, en el aire, porque bueno, pues tenemos esa, esa oportunidad, en los medios electrónicos, bueno, pues con esto terminamos, nuestra transmisión, y nos vemos, más adelante, un saludo, desde Ciudad Testudo, junto con, el teólogo, Guido Rojas, un abrazo, y que Dios nos bendiga a todos.